Las fechas son clavos indispensables para colgar el tapiz de la historia. Por eso nos apoyaremos en el año 1066, el año de la victoria de los invasores normandos con su ejército que navegó desde las costas francesas al mando del rey Guillermo el Conquistador que vence al rey anglosajón Harold. Ningún edificio completo ha sobrevivido en Inglaterra del periodo sajón y existen muy pocas iglesias de la época anterior en otras partes de Europa. Pero los normandos que desembarcaron en Inglaterra llevaron consigo un estilo arquitectónico ya desarrollado, se formó en Normandía durante su generación. Los obispos y los nobles que eran los nuevos señores feudales de Inglaterra comenzaron pronto a ejercer su poder fundando abadías y monasterios. El estilo en que se erigieron esas construcciones se conoce con el nombre de estilo normando en Inglaterra y estilo románico en el continente. Floreció durante más de un siglo después de la invasión normanda. No es fácil imaginar hoy lo que significaba una iglesia para la gente de aquella época. Tan solo algunas antiguas villas de regiones agrícolas pueden vislumbrar algo de su importancia. La iglesia era a menudo el único edificio de piedra de los alrededores, la única estructura considerable a varios kilómetros a la redonda y su campanario era un hito o señal para todos los que se acercaban desde lejos. En los domingos y durante los servicios divinos todos los habitantes de la ciudad podían congregarse allí y el contraste entre el elevado edificio con pinturas y sus tallas y las moradas de los humildes y primitivos habitantes que la rodeaban debió ser abrumador. No es de extrañar que la comunidad entera se interesase en la construcción de estas iglesias y se enorgulleciera de su ornamentación. Hasta desde el punto de vista económico, la construcción de un monasterio que exigía años debió transformar a toda una ciudad, extraer piedra de la cantera, transportarla, levantar andamios adecuados, emplear artesanos ambulantes que traían consigo relatos de lejanos países. Todo esto constituía un verdadero acontecimiento en los días remotos. La edad de las tinieblas no había borrado de modo alguno de su memoria el recuerdo de las primitivas iglesias, las basílicas y las formas que utilizaron los romanos en las construcciones. La planta generalmente era la misma, una nave central que conducía un ábside o coro y dos o cuatro alas laterales. A veces este simple plano se enriquecía de cierto número de adiciones. Algunos arquitectos preferían la idea de construir iglesias en forma de cruz y así agregaron lo que recibe el nombre de crucero entre el coro y la nave. La impresión general que producen estas iglesias normandas o románicas es, sin embargo, una impresión muy distinta de las antiguas basílicas más primitivas. En las iglesias románicas y normandas hallamos por lo general arcos semicirculares que descansaban sobre pilares macizos, a diferencia de las antiguas basílicas primitivas que empleaban columnas clásicas que sostenían rectas cornizas. La impresión de conjunto que estas iglesias producen tanto desde dentro como desde fuera es de compacta solidez. Hay en ellas escasa ornamentación, incluso escasos vanos, pero sí firmes y continuas paredes y torres que nos recuerdan a las fortalezas medievales. Estos poderosos y casi retadores cúmulos de piedra erigidos en la iglesia en tierra de campesinos y de guerreros que acababan de emanciparse de la forma de vida que habían odiado parecen expresar la idea misma de la iglesia militante, esto es, la idea de que aquí, sobre la tierra, la misión de la iglesia es combatir las fuerzas oscuras hasta que la hora del triunfo suene en el día del juicio final. Hubo un problema relacionado con la construcción de iglesias que preocupó a todos los buenos arquitectos. Fue la tarea de dar a esos impresionantes edificios de piedra el digno remate de un techo también pétreo. Los techos de madera que habían sido los usuales en las basílicas carecían de dignidad y habían sido peligrosos por incendiarse fácilmente. El arte romano de abovedar tan espaciosas construcciones requería gran cantidad de conocimientos técnicos y de cálculos que en gran parte se habían perdido. Por ello, los siglos XI y XII se convirtieron en un periodo de expresión incesante. No era asunto de poca monta cubrir todo el vano de la nave principal de la bóveda. La solución más sencilla se diría que consistía en salvar la distancia de una manera similar a la que el puente pasa sobre un río. Se construían enormes pilares a ambos lados para sostener las vigas de esos puentes. Pero pronto se vio claro que una bóveda hecha de esta manera tenía que quedar firmemente unida si no se quería que se hundiese. Ya que el peso de las piedras era extremadamente grande. Para soportar estos pesos enormes, las paredes y los pilares tenían que ser construidos más fuertes y macizos todavía. Se necesitaban grandes masas de piedra para esas primitivas bóvedas de túnel o de cañón. Por eso los arquitectos normandos comenzaron a intentar otro sistema. Vieron que realmente no era necesario hacer tan pesado todo el techo, pues bastaba con tener un cierto número de sólidas vigas que cubriesen la distancia para rellenar luego los intersticios con materiales más ligeros. Se advirtió que el mejor método para proceder así era extender las vigas o nervios cruzados sobre los pilares, rellenando después los intersticios triangulares resultantes. Esta idea, que prontamente revolucionaría los sistemas de edificación, puede ser seguida retrocediendo hasta la Catedral Normanda de Durham. Aunque el arquitecto que planeó la primera bóveda con nervios para su sólido recinto interior fue, sin embargo, trascendente. Pero donde se empezaron a decorar las iglesias con esculturas fue en Francia. La palabra actual, decorar, es un tanto engañosa. Todo cuanto pertenecía a la iglesia tenía su función específica y debía responder a una idea concreta relacionada con el adoctrinamiento de la fe. El pórtico de finales del siglo XII de la iglesia de Santrofim de Arlés es uno de los ejemplos más completos de este estilo. Su forma recuerda el principio del arco del triunfo romano encima del dintel llamado tímpano. Se muestra a Cristo en su gloria rodeado de los símbolos de los cuatro evangelistas. Esos símbolos, el león para San Marco, el ángel para San Mateo, el toro para San Lucas, el águila para San Juan proceden de la Biblia. En el Antiguo Testamento leemos la visión de Ezequiel en el que se describe el trono de Dios sostenido por cuatro criaturas con la cabeza de un hombre, un león, un toro y un águila. Los teólogos cristianos creyeron que este pasaje se refería a los cuatro evangelistas y que una visión semejante era oportuna para la entrada de una iglesia. En la parte baja del dintel vemos doce figuras sentadas, los doce apóstoles y podemos distinguir a la izquierda del Cristo una hilera de personajes desnudos y encadenados. Son los que han perdido sus almas y son conducidos al infierno. A la derecha del Cristo vemos a los bienaventurados con sus rostros vueltos hacia él en glorificación eterna. Debajo observamos las rígidas figuras de los santos, cada uno de ellos señalados por su emblema, recordando a los fieles que pueden ser sus intercesores cuando sus almas se encuentren delante del último juez. Y de este modo las enseñanzas de la iglesia acerca del destino final de las vidas humanas, aquí abajo, tomaban cuerpo en esas esculturas sobre el pórtico de una iglesia. Esas imágenes vivían en el espíritu de las gentes con mayor intensidad que las palabras del sermón pronunciado por el cura. Un poeta francés de finales del medioevo, Fran Savillon, ha descrito este efecto en los emotivos versos que escribió pensando en su madre. Soy una mujer vieja y pobre, ignorante de todo, no puedo leer. En la iglesia de mi pueblo me muestran un paraíso pintado con arpas y un infierno en el que hierven las almas de los condenados. Uno me alegra, lo otro me horroriza. No debemos esperar que tales esculturas parezcan tan naturales, ágiles y graciosas como las obras clásicas. Son más intensas por su maciza solemnidad. Es mucho más fácil saber de un golpe de vista qué representan y se ajustan mucho a la grandiosidad del edificio. Cada detalle en el interior de la iglesia era cuidadosamente estudiado en relación con su mensaje y su sentido. La ilustración presenta un candelabro hecho para la catedral de Gloucester aproximadamente en el año 1110. Los monstruos y dragones entrelazados de que se compone nos recuerdan las obras de los artistas de la edad media. Pero ahora se confía un sentido más definido a estas formas misteriosas. Una inscripción latina en torno a su remate dice aproximadamente este portador de luz es obra de la virtud. Con su brillo predica la doctrina para que el hombre no se entenebrezca en el vicio. Y en efecto cuando penetramos con nuestros ojos en la selva de extrañas criaturas no sólo encontramos otra vez en la protuberancia del centro los símbolos de los evangelistas que representan la doctrina sino también figuras de hombres desnudos como la coonte y sus hijos son atrapados por monstruos y serpientes pero su lucha no es desesperada. La luz que brilla en las sombras puede hacerles triunfar sobre los poderes maléficos. La pila bautismal de la iglesia de Lieja en Bélgica labrada hacia el año 1113 nos proporciona otro ejemplo de la intervención de los teólogos aconsejando a los artistas. Es de bronce y tiene en la parte central un relieve del bautismo de Cristo. Tema el más adecuado para una pila bautismal. Contiene inscripciones latinas que explican el sentido de cada figura. Por ejemplo leemos ángeles ministrantes o ministros angélicos sobre las dos figuras que aguardan en la orilla del río Jordán para recibir al Cristo. Pero no solamente estas inscripciones subrayan la importancia conferida a la significación de cada detalle. También al conjunto de la pila se le ha dado en sentido semejante. Hasta los toros sobre los que descansa no están ahí simplemente con fines ornamentales o decorativos. Leemos en la biblia en el segundo libro de crónicas en el capítulo 4 como el rey Salomón contrató a un hábil artesano de tiro en fenicia experto en la fundición de bronce para hacer esta obra. Entre las diferentes cosas que se le encargó destinadas al templo de Jerusalén la biblia dice hizo el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo. Se apoyaba sobre 12 bueyes, tres mirando al norte, tres mirando al oeste, tres mirando al sur y tres mirando al este. El mar estaba sobre ellos quedando sus partes traseras hacia el interior. Este modelo sagrado fue por consiguiente el que el artista de Lieja, que también era un gran experto de la fundición, se vio obligado a tener presente dos mil años o más después de la época de Salomón. Las formas empleadas por el artista para las imágenes de Cristo, de los ángeles y de San Juan Bautista parecen más naturales y al propio tiempo más serenas y majestuosas que las que están presentes en las puertas de bronce de la catedral de Hindenheim. Recordemos que el siglo XII es el siglo de las cruzadas. Existía por consiguiente un contacto mayor que antes con el arte de Bizancio y muchos artistas de ese siglo trataron de imitar y de emular las majestuosas imágenes sagradas de la Iglesia de Oriente en ninguna otra época. En efecto, se aproximó tanto el arte europeo a estos ideales del arte oriental como la plenitud del estilo románico. Hemos visto la disposición rígida y solemne de las esculturas de Arlés y observamos el mismo espíritu en muchos manuscritos iluminados del siglo XII. La ilustración representa la anunciación. Parece casi tan rígida e inexpresiva como los relieves egipcios. La Virgen está de frente, con las manos levantadas en actitud de sorpresa, mientras la paloma del Espíritu Santo desciende sobre ella. El ángel está visto de medio perfil, con su mano derecha extendida en un ademán que en el arte del medioevo significa el acto de hablar. Si al contemplar una página semejante esperamos una vívida ilustración de una escena real, experimentaremos un desencanto. Pero si recordamos una vez más que el artista no se proponía una imitación de las formas naturales, sino más bien una distribución de símbolos sagrados tradicionales, todos los cuales eran necesarios para ilustrar el misterio de la anunciación, ya no echaremos en falta lo que nunca se propuso ofrecernos. Debemos darnos cuenta de cuán grandes eran las posibilidades que se abrían ante los artistas tan pronto como decisivamente descartaban toda ambición de representar las cosas tal como lo vemos. La ilustración ofrece una página de un calendario destinado a un monasterio alemán. Señala las principales festividades de los santos que tenían que ser celebradas en el mes de octubre, pero a diferencia de nuestros almanaques, no las señala solamente con palabras sino también por medio de ilustraciones. En el centro, debajo de los arcos, vemos a San Bilimaro el sacerdote y a San Gal con un báculo de obispo y un compañero que lleva la vestimenta de un misionero. Los curiosos dibujos de la parte superior e inferior ilustran la narración de los dos martirios evocados en octubre. Posteriormente, cuando el arte volvió a pormenorizada representación de la naturaleza, tan crueles escenas eran a menudo pintadas con gran profusión de detalles horribles. Nuestro artista era capaz de eludir todo esto. Para evocarnos a San Greón y sus compañeros, cuyas cabezas fueron cortadas y echadas a un pozo, distribuyó los troncos descabezados dentro de un claro círculo en torno al pozo. Santa Úrsula, quien según la leyenda fue martirizada en unión de sus once mil vírgenes por los verdugos, aparece en un trono literalmente rodeado por sus seguidoras. Un desagradable salvaje con arco y flecha y un hombre blandiendo su espada son situados a los lados y amenazan a la santa. Podemos leer el asunto en la página sin vernos obligados a representarnos cómo pudo producirse y apreciar cómo el artista podía prescindir de cualquier ilusión espacial o de cualquier acción dramática, cómo podían distribuir sus figuras y sus formas de acuerdo con líneas puramente ornamentales. La pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma de escribir mediante imágenes, pero este retorno a métodos de representación más simplificados confirió al artista del medioevo una nueva libertad para hacer experiencias con más complejas formas de composición, entendiendo que composición es poner juntos. Sin esos métodos, las enseñanzas de la iglesia no habrían podido ser traducidas nunca a formas visibles. Y lo mismo que con las formas sucede con los colores. Dado que los artistas ya no se sentían obligados a estudiar e imitar las gradaciones reales de las manchas que aparecen en la naturaleza, pudieron elegir libremente cualquier color que les gustara para sus ilustraciones. El oro brillante y los luminosos azules de las obras de orfebrería, los colores intensos de sus libros iluminados, el rojo encendido y los verdes profundos de las vidrieras muestran que esos maestros hicieron buen uso de la independencia de la naturaleza. Al verse libres de la necesidad de imitar el mundo de las cosas visibles, se les permitió transmitir la idea de lo sobrenatural. En el próximo encuentro hablaremos de la iglesia triunfante del siglo XIII.